Leos Mexican Grill, el sabor auténtico de nuestro México en un solo lugar y con toques México-americano, ubicado en el corazón de la ciudad de Long Beach. Venga y disfrute de una bonita atención en compañía de su familia. Leos Mexican Grill cuenta con una gran variedad de platillos mexicanos como los tradicionales burritos, los deliciosos tacos, quesadillas y las ricas tortas, además del especial en desayunos durante todo el día y una gran variedad de cervezas nacionales y también importadas. En Leos Mexican Grill también puede celebrar su cumpleaños, aniversario de bodas, bautizos, 15 años o cualquier evento especial. Para más información llama al teléfono en pantalla 562-432-1265, ubicados en el 225 East Broadway Avenida en Long Beach, California. Abierto los 7 días de la semana. El mejor lugar para probar comida 100% mexicana. Leos Mexican Grill. La Cámara de 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 la